Hola, soy Manu y bienvenidos a Éxito con Educación Financiera, un lugar que te ayudará a ser más abundante en tu vida. Y para obtener más contenido como este, me ayudaría mucho que te suscribas al canal y le des a la campanita para recibir una notificación cuando se publiquen más vídeos. Hoy vamos a ver 7 cosas que tienes que saber sobre las finanzas personales. Primero, aprende a ganar dinero bien y ahorra de una forma constante, aunque sea un poco todos los meses. Segundo, aprende a invertir el dinero que ganas y no dejarlo en el banco. En el banco no te dará absolutamente nada. Tercero, saber utilizar la tarjeta de crédito, ya lo hemos dicho muchas veces, para que al final de mes no nos cobren los intereses por el dinero que hemos gastado de más. Cuarto, saber cómo funciona el interés compuesto a tu favor y ver qué inversiones nos pueden salir mejor. Cinco, no dependas de una solamente fuente de ingresos, ir creando otras fuentes de ingresos que nos puedan ayudar. Sexto, aprende a invertir bien en inmuebles, en la bolsa de valores, en garajes, en locales comerciales que puedas alquilar, en criptomonedas. Séptimo, los colegios, los centros de educación o las universidades no te enseñarán a manejar tu dinero, así que aprende sobre dinero y cómo el dinero puede trabajar por ti y no tú por el dinero. En la vida todo es un aprendizaje, ten paciencia, sigue buenos consejos y aprende todo lo que puedas para ir progresando y mejorando en la vida. La vida es un aprendizaje constante, así que no lo olvides nunca, sigue aprendiendo día a día. Un saludo a todos y os deseo un maravilloso día y que todos vuestros propósitos se cumplan en la vida.